Bailando, 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 sin un triaje de su color, como tu física y tu vida, a la cara de la familia, a la cara de la mentira, y no toca tu labir, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, a la pata de noche, y a la otra es la familia, a la filosofía, y no toca tu labir, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, 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 contigo.